Música Bueno, ya estamos de regreso en esta ruta electoral al Congreso de la República 2021 una gran mochila pesada que les toca enmendar a los congresistas y siempre digo, hay una agenda preestablecida no hay mucho que hacer hay congresistas, hay candidatos que tienen la capacidad de generar algunas propuestas para el Congreso ojalá que se puedan trabajar en este periodo tan corto 15 meses, dos legislaturas y antes de comenzar la entrevista decirles pues a los candidatos no estamos yendo a la municipalidad no estamos yendo a la presidencia de la República estamos yendo al Congreso y hay que cambiar ese chip de yo voy a dar, yo voy a hacer porque es mentira, porque el congresista no tiene capacidad de gasto entonces hay que ser claros con la población y ustedes pobladores lean propuestas visiten los fanpages, las páginas de los candidatos escríbanles, háganles sus preguntas mándenles sus propuestas no se dejen y acá no es que ya no se dejen engañar porque una vez bueno, pues no tenías experiencia dos veces ya te engañaron a la tercera y eres un tonto porque no te dedicas a leer Amador Merino Reina número 20 de Fuerza Popular está con nosotros después de tiempo Amador, que gusto ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación un gusto estar nuevamente contigo A ti Amador por haber venido y este... bueno, esta es la segunda, ¿no? la segunda oportunidad Esta es la tercera A la tercera va la vencida, dicen Espero que no tenga que decir no hay quinto malo Ajá Yo creo que no que más se va a la tercera va la vencida vas con un buen número el número 20 Amador es un periodo muy corto donde vamos a tener y siempre le digo a los políticos vamos a tener que cambiar o van a tener ustedes que cambiarle y vamos, creo porque la población también tiene que intervenir hoy en este Congreso de la República que cambiarle el rostro al Congreso como institución y cambiarle el rostro a la palabra político político hoy día tú dices político igual corrupto político igual ladrón entonces hay que cambiar hay que hacer toda una transformación a la política Sí, lo que pasa es que yo creo que a la población no se le ha explicado bien cuál es el trabajo que hace un político yo soy político pero eso no quiere decir que trabaje y viva de la política yo tengo un trabajo y en mis ratos libres prácticamente me ocupa tres o cuatro noches a la semana me dedico a hacer política porque quiero dejar un país diferente al que tengo yo en este momento nosotros nos reunimos con las bases dos veces por semana los fines de semana tenemos actividades y eso no es remunerado eso es simplemente porque tienes la intención de cambiar este Perú o sea, si seguimos como estamos en este momento ¿qué cosas le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo siempre lo digo tengo muy buenos amigos dentro de Fuerza Popular he seguido mucho en las redes y yo veo a diferencia de otros por ejemplo hay el lado bueno y el lado malo en todos lados que tú tienes un trabajo constante con la población entonces yo digo yo siempre me pregunto este hombre vive en una campaña permanente ¿no? porque estás en la noche porque estás en el día porque si viajas estás conversando con la población entonces hay una preocupación constante en ese sentido Sí definitivamente sí yo viajo mucho por cuestiones de trabajo como te explicaba yo trabajo en una empresa de tratamiento de agua y estamos en permanente contacto con la población entonces uno ve necesidades aprende qué cosa es lo que quiere la gente cuál es la necesidad que tiene y espero poder satisfacer de alguna manera desde el Congreso todas las demandas de la población a través de leyes que se puedan dar para mejorar la calidad de vida de la población ¿Ha habido un poco de desenfoque de Fuerza Popular en el anterior Congreso? ¿Cómo lo ves tú? Mira yo creo que hemos hecho en general un buen trabajo la percepción que hay del Congreso es pésima pero eso pues es una contribución de la cual debemos darle gracias al Presidente de la República ¿no? todos los días durante no sé cuánto tiempo ha salido a chancar al Congreso y tú no puedes estar pegándole a una persona todos los días sin que por lo menos en algún momento se defienda ¿no? entonces un poco eso es lo que ha pasado ¿no? nos han chancado nos han chancado pero cuando quería que se le aprueben leyes se le han aprobado todas las leyes que él ha presentado salvo tres y cuando has querido reaccionar no te doy tiempo claro cuando has querido reaccionar no te doy tiempo entonces este es bien difícil la relación que ha habido pero esperamos que en el próximo Congreso esa relación mejore y tenemos creo la obligación de sacar el país adelante como te decía hace un momento ¿no? o sea no es tiempo para jugar no es tiempo para pelear no es tiempo para bromear o sea un año cuatro meses es un periodo muy corto para poder darle la tranquilidad que necesite el gobierno que va a entrar en el 2021 exacto pero por lo menos ya le estás dejando un camino aplanado ya el que venga que ya le eche pues la brea y todo ¿no? así es o sea una casa se construye de a pocos primero hace las zanjas pone las bases plantea planta las columnas las paredes el techo eso es lo que tenemos que hacer o sea tenemos que ponernos de acuerdo para comenzar a cimentar las bases de esta casa ¿no? recorres mucho el país y lo conversábamos vos de récord y me decías las deficiencias que estás encontrando en el agua en muchos departamentos en muchas zonas de nuestro país pero a ti te corresponde en Lima y Lima tampoco está muy alejada de esta realidad o sea cerca de las periferias también se corre el riesgo de agua contaminada mira en el 2016 visité un asentamiento humano que quedaba a 900 metros o 1000 metros de palacio de gobierno que no tenían agua potable para la campaña del 2016 estamos en 2019 y están igual y a pocos metros de palacio de avión a pocos metros de palacio cruzas el río y a 6 cuadras más entonces es lamentable claro hay todo un problema de propiedad de los terrenos exacto por lo cual no le pueden dar los servicios básicos pero si sabemos cuál es el problema ¿por qué no los ayudamos a solucionar ese problema? o sea tienen saco fopre mira el tema o sea arregla son invasores mira cómo le pagan al propietario o sea hay soluciones para todo en este mundo pero a veces creo que no queremos encontrarlas ¿no? o sea creo que en el desorden ¿qué es lo que pasa en ese sentido? ¿por qué siempre estamos sintiendo la ausencia del Estado? estamos en Lima que Lima es el Perú para muchos ¿no? Lima es el concepto de Perú pero ¿por qué hasta en Lima sentimos la ausencia del Estado? yo tengo una teoría no sé si estará bien pero yo creo que el problema del país en general es el irrespeto a las leyes en todos los estamentos en todos los estamentos ¿no es cierto? y comienza por el nivel más bajo que hay que es el nivel de la calle o sea a ti te para un policía y no le haces caso entonces cuando nosotros corrijamos ese problema cuando nosotros tengamos una policía en la calle a la cual tú le tengas respeto o le tengas miedo entonces en ese momento el Perú va a comenzar a cambiar o sea yo me acuerdo cuando yo era chico y salías a la calle y estabas jugando pelota pasaba del guardia civil correctamente uniformado y te decía muchachos 6 de la tarde hora de ir a su casa claro tú no discutías te ibas a tu casa y le teníamos un respeto así es había un respeto hacia la policía hoy día eso se ha perdido eso tiene que cambiar o sea tenemos que ser conscientes de que la policía representa la ley entonces si nosotros comenzamos a respetar a la policía y la policía también se comienza a hacer respetar la policía no tiene que conversar contigo para ponerte una papeleta te pide tus documentos te hace tu papeleta te entrega tu papeleta hasta luego señor se acabó el problema una infracción ponerte una papeleta debe demorar máximo dos minutos y eso y eso pero vemos que están conversando que están hablando entonces ya eso huele mal Amador llegas a quieres llegar al congreso y cuál es tu propuesta bandera a ver yo divido mis propuestas que no son muchas porque la verdad que no hay mucho tiempo no hay mucho tiempo la divido en dos dos grandes grupos el primero de estabilidad política hay que darle estabilidad política al país y en ese rubro tengo tres propuestas la primera es la renovación de los congresistas por tercios a la mitad del periodo si eso lo hubiéramos tenido en este periodo no hubiera pasado esta situación de acá ¿te lo va a permitir tu partido? bueno es una propuesta es una propuesta de cambio es una propuesta nueva y necesitamos tomar en cuenta las propuestas de todos los candidatos no solamente las mías también somos 130 candidatos esa es la primera la segunda es el fortalecimiento de los partidos políticos los partidos políticos son la esencia de la política entonces tú necesitas fortalecerlos de tal manera que cuando tú entras a un partido político entras a militar primero entonces mi propuesta es que durante tres años no puedes postular a ningún cargo de elección popular y que necesariamente los que postulen sean del partido así es déjale una cuota al 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 para que pueda llevar algunos invitados pero no muchos ahí es donde a veces se desvirtúa un poco el tema donde los militantes sienten cierto eh malestar en ese sentido así es entonces como te decía tú pasan tres años y puedes postular al al cargo inferior de elección popular que es regidor distrital en tu distrito después de esos cuatro años puedes postular o a alcalde distrital o a o a regidor provincial entonces vas caminando poco a poco de ahí pasas a ser consejero regional claro y al final después de doce años en caso de 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 las regiones u ocho años en Lima porque no tenemos un gobierno regional en Lima puedes postular al Congreso entonces ¿qué cosa tienes? tienes una persona que llega con experiencia sabe cómo funciona todo el mecanismo del Estado entonces eso te garantiza además que esa persona tú ya sabes cómo es es de tu partido es de tu familia no se te va a torcer en el camino entonces de esa manera aseguramos nosotros el fortalecimiento de los partidos políticos y como tú lo decías hace un momento la gente tiene expectativas de llegar el que quiera ser política tiene expectativas de llegar a ser congresista caminando poco a poco pero qué pasa si tú eres un militante estás en tu base vas pegas afiches vas a las marchas vas a los mítines y a la hora que te presentas al interior del partido como candidato a regidor te sacan a un lado y escogen a una persona que nunca ha estado en el partido exacto ese es el problema o sea cómo se siente ese militante no y qué te da la certeza de que va a haber una fidelidad así es al partido así es entonces eso tenemos que cambiarlo y la tercera propuesta en estabilidad política es el voto voluntario no podemos estar obligados a ir a votar por el temor de la multa qué vamos a conseguir con eso que se acabe toda esta cantidad de regalos que dan los los pseudo políticos para jalar el voto o sea va a votar el que quiere votar a ti te interesa te interesa tu país te interesa un candidato vas y votas y si no quieres no vas a votar y nadie te pone una multa pero lo dice la constitución uno debe ir libre y voluntariamente pero después te dicen una multa de 200 soles 150 porque no vas a votar y te obligan a votar porque si no tu DNI no es válido eso hay que cambiarlo esas son mis tres propuestas en estabilidad política y en la parte de de beneficios a la población que es la segunda parte de mis propuestas tengo la primera que es que los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales en un principio tengan funcionarios de servir ¿para qué? para que puedan gastar eficientemente los recursos que le dé el Estado es el gerente municipal o gerente regional el director de OPP el gerente de administración y el gerente de asesoría legal o sea que sean designados por servir más o menos cuántas personas estamos hablando entre 800 y 1000 personas servir puede seleccionar servir tiene que ser el gran filtro de funcionarios del Estado tiene que ser totalmente apolítico y tiene que tener un headhunter ahí que escoja lo mejor que hay en el mercado ¿la segunda propuesta? y la segunda propuesta es que los recursos que te asignan el Estado por canon sean gastados ¿en qué cosa? en servicios de saneamiento agua de desagüe en luz educación y salud nada más hasta que no se cubra toda la brecha toda esa deficiencia que hay en esos cuatro servicios y después se podrá gastar en lo que la ley del CANO contempla pero es importante conocer que las necesidades que hay fuera de Lima el tercer punto esas dos son cinco son cinco propuestas en dos bloques son cinco propuestas en dos bloques muy interesantes y yo creo que esto merece ser debatido y consensuado porque son muy buenas propuestas tu cámara para que digas a la población ¿qué número tiene que marcar y qué símbolo tiene que marcar este 26 de enero? este 26 de enero tienes que marcar la CA de Fuerza Popular y escribir el 20 de Amador Merino Reina ponle un 20 al Perú muy bien Amador Merino Reina un gusto haber estado contigo si la gente tiene bien a leer las propuestas ¿dónde están tus redes sociales? por favor mi Facebook es Amador Merino Reina tengo Twitter también como arroba Amor Merino Reina y Instagram también como Amador Merino Reina escríbanle entrenle a sus propuestas si quieren hacer alguna consulta escríbanle porque les van a contestar de manera inmediata entonces no se queden sin conocer a los candidatos al Congreso de la República hoy todos están en las redes todos todos los candidatos están en las redes sociales así que ingresen conversen con ellos preguntenle las propuestas si ustedes quieren invitarlos a su barrio invítenlos que ellos van a ir cordialmente para que ustedes los conozcan en persona muchísimas gracias Amador Merino Reina número 20 de Fuerza Popular muchísimas gracias a ti regresamos Terry de la Seda ... ... ... onun ... ...